Cambiar de tema, aunque vamos a seguir hablando con intendentes, porque del otro lado de la línea está el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Bienvenido, Vidalín. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Disculpas porque esta nota la teníamos prevista para hace un buen tiempo atrás. Estoy hargando, estoy viejo, me cuesta trasladarme a Montevideo. Y además los que son mis iguales, mis semejantes, en Durazno, necesitan al intendente acá. Gracias por la tolerancia. ¿Y cómo está la cosa por Durazno, Vidalín, con la pandemia y también con el tema de la sequía? Muy bien, nosotros estamos a escasos 30 minutos de reunirnos con el Comité Departamental de Emergencia. Tenemos dos situaciones. Límites, que son el tratamiento de esta pandemia. A mí me gusta decirle sindemia por todos los elementos, índole social, cultural, económico, que la misma nos trae aparejado. Y el tema de déficit hídrico en una parte de nuestro departamento. En cuanto al tema pandemia o sindemia, en estos momentos tenemos en Durazno cinco casos activos. Hay sí un grupo importante de ciudadanos en cuarentena. Tenemos que saberle transmitir a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, de todo el país, no solamente de mi querido Durazno, que debemos cuidar mucho lo que es el vínculo dentro de nuestro propio hogar. En nuestro propio hogar tenemos que usar tapabocas, tener el alcohol en gel a mano. Y es donde más debemos cuidarnos, porque nos confiamos y como amamos tanto a cada uno de los integrantes de nuestra familia, nuestro inconsciente, ese que nos domina, porque de diez acciones que realizamos, hay nueve de las cuales no las pensamos o no nos damos cuenta, nos lleva a suponer que como estamos en nuestro hogar y quienes están a nuestro lado, no están contagiados ni nos vamos a contagiar. Y es ahí, por lo pronto en Durazno, donde más casos se vienen generando. Vidalini, ¿cómo cree que se viene el comportamiento en ese sentido? Pienso en lo que pasó con Florida, que tuvo mucho tiempo sin casos, pero ahora que aparecieron en los últimos días, uno nota que evidentemente parte del éxito tenía que ver un poco con la suerte, porque había algunas actitudes que no van acorde con los cuidados que hay que tener en esta situación de pandemia. ¿En Durazno eso cómo está funcionando? Nosotros debemos valorar muchísimo, muchísimo el comportamiento de nuestra gente. A veces señalan a los jóvenes, y yo quiebro una lanza por los jóvenes, a veces se habla, vamos a cerrar tal parque, vamos a cerrar... Necesitamos espacios libres que deben ser utilizados con muchísima responsabilidad. A propósito de espacios libres, les estoy dando una primicia, en este momento, primicia absoluta. El jueves hay congreso nacional de intendentes y se realiza al aire libre en el prado, en el predio de la Asociación Rural, como una forma de poder transmitirle a los que son nuestros vecinos, nuestros iguales, la preocupación que tenemos todos los intendentes por este momento que estamos viviendo, y el hecho de que estamos al lado del gobierno nacional para acompañar todas las medidas que se ven. ¿Cree que los intendentes están articulando bien entre ellos? Hay como, Carolina Cose recién nos decía, que hay como cierto consenso en el combate a la pandemia. ¿Qué evaluación hace usted? Sí, hay una muy buena relación entre los intendentes. El funcionamiento del Congreso de Intendentes es diferente al funcionamiento de lo que es el Parlamento. A nivel del Congreso de Intendentes tenemos temas de preocupación en común entre todos. No importa el color, sino lo que importa son nuestros vecinos, y nuestros vecinos no tienen color. Entonces tratamos en todo momento de mantener un relacionamiento donde las decisiones que tomemos las tomemos por consenso. Lo hemos predicado muchísimo a este tema con compañeros de todos los partidos, y lo vamos a seguir predicando porque creo que es buena cosa que este mensaje llegue a la ciudadanía. Y a propósito de la información, ¿están conformes con la forma o el acceso que están teniendo? Porque en la reunión anterior del Congreso de Intendentes habían reclamado un espacio para tener mejor intercambio con los integrantes del GACH. He recibido de parte del secretario de la presidencia, el señor Álvaro Delgado, una invitación para concurrir con la mesa a la presidencia a recibir información de forma directa. Seguramente la vamos a coordinar para el día de mañana. ¿Cómo está la situación, Vidalín, en el departamento vinculado a las ollas populares? Recién también hablábamos con Cose de ese tema. ¿Cómo está la situación en Durazno? Perdón, perdón. ¿Toda la pregunta? Sí. Estábamos hace un rato con la intendente de Montevideo, Carolina Cose, hablando un poco también de la situación crítica de las ollas populares aquí en la capital de Montevideo. ¿Cuál es la situación con ese tema en Durazno? Hay una palabra ahí que no te oigo bien. ¿Ollas populares? No, en Durazno no hay ollas populares por el momento. Aquí lo que hemos reforzado en todo el departamento son los comedores. Los comedores de la intendencia y o de INDA. ¿Ahí aumentó el número de comensales? Ha aumentado el número de comensales, entregamos la comida, que es muy buena. Y tengo, permítaseme, valorar el compromiso, el esfuerzo, la dedicación de cada uno de mis compañeros en este sentido, que todo lo que hacen, lo hacen con amor. No permitimos comer dentro de los locales, sino que tenemos una ventanilla a través de la cual entregamos la comida abundante y sabrosa comida para que la misma sea llevada a los diferentes hogares. Bien. Vidalín, respecto, pasemos a la emergencia climática. ¿Cuál es la región de Durazno que está más afectada y qué producciones son las que se ven más en riesgo por la sequía? Hay una diversidad en este sentido. La intendencia viene trabajando conjuntamente con el Ministerio de Ganadería y Agricultura. En Durazno hay un profesional que representa al Ministerio de Ganadería y Agricultura, que es un hombre tremendamente comprometido, que es el doctor Queirolo, pero también mis compañeros del Departamento de Desarrollo ponen lo mejor de sí. Llevamos adelante a través de microfinanzas y otras instituciones como Fundasol y con propios recursos de la intendencia, la posibilidad de concretar pozos, perforaciones, para que no falte el agua a nuestra gente. En ese sentido, hemos tenido muy buenos resultados, pero indudablemente nunca alcanza. Debemos seguir, como en todas las cosas, sabiendo utilizarlo de ustedes, a los medios de comunicación. Nosotros somos de los que creemos que la comunicación es la más importante de las funciones del ser humano. Por lo pronto, es la primera, ¿no? Cuando venimos al mundo y lloramos, le estamos diciendo a nuestra madre que tenemos vida. Y será importante la comunicación. Vamos a seguir dialogando con nuestros productores, con los cuales siempre estamos endeudando. Nuestros productores son la palanca de desarrollo de nuestro país y en el caso de Durazno, a través de los tiempos, todos los tiempos. Ellos han permitido que quienes vivimos en la ciudad muchas veces disfrutemos de muchas más ventajas que las que tienen ellos en el interior profundo. Por eso, no solamente a través de este abastecimiento de agua con los camiones municipales, no solamente a través de esta posibilidad de perforaciones para que tengan sus pozos, sus aguadas, sino también estamos trabajando mucho en un tema que consideramos importante, que es el de la caminería rural. ¿Cómo está viendo el desarrollo de las obras de UPM? UPM Vidalín, hace poco, tuvo una multa de la Dinama a la empresa, justamente por desarrollar un camino sin las habilitaciones ambientales. Nosotros mantenemos una muy buena relación con las autoridades del UPM. Somos tremendamente cuidadosos. Estamos atentos al tema ambiental. Parafraseando a nuestro héroe, Artigas, no venderemos el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Creo que cuanto más exigentes seamos, vamos a ser más felices, vamos a estar más tranquilos. Nosotros como Intendencia acompañamos las acciones del Gobierno Nacional, hace pocos días nos reunimos con el Ministro Peña, ya nos habíamos reunido con nuestro amigo el Subsecretario Amarilla. Contamos en Durazno con los mejores laboratorios del país, que pertenecen a la UTEC, a la muchas veces olvidada UTEC. Aquí se encuentran los mejores laboratorios, pero también quiero transmitirles que la Intendencia cuenta con instrumental necesario para poder medir la contaminación del agua y del aire. Y lo hace a través de sus técnicos, la bióloga María Ruiz, el ingeniero Pacheco, entre otros. Y en todo momento hemos apostado al diálogo para defender y proteger lo que es nuestra gente. ¿Eso se está haciendo? ¿O sea, la Intendencia viene monitoreando la calidad del Río Negro en forma constante? Sí, yo quiero contarte que en mi último periodo de diputado presentamos más de un proyecto, lo presentamos nosotros y lo presentó también el entonces diputado Porzoriano. también era preocupación del entonces ministro Fernández Huidobro, la contaminación de nuestro Río Negro, cianobacterias, microcistina. Tengo la ilusión, capaz que es ilusión, no más, pero los finlandeses son de los países que más se preocupan del cuidado del medio ambiente. Ojalá sean un faro, un foco de luz para que nosotros también aprendamos a cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Pero si no fuera así, ni el gobierno nacional, ni ninguno de los gobiernos departamentales que están implicados en este proyecto va a permitir de ninguna manera la contaminación de nuestro río y de nuestro aire. Pero, Intendente, usted si toman las medidas del Río Negro, ya sabe que ya está afectado, que ya no está bien, ¿cómo UPM podría solucionarlo y no agravarlo? Aunque sea aún respetando los estándares. Tengo la ilusión porque se nos han presentado diferentes proyectos mediante los cuales se puede ir poco a poco generando una mejora en la calidad de las aguas. Pero además, aunque en los últimos días esta trazabilidad pareciera que no ha funcionado, no olvidemos que en el Uruguay el valor de la carne tiene un plus por el hecho de que nosotros contamos con trazabilidad. O sea, sabemos de dónde proviene el animal, de qué manera se alimentó, cómo fue faenado, etc. Bueno, eso a nosotros nos da un valor agregado para colocar nuestros productos en el mundo. También, UPM tiene que presentar una trazabilidad para poder colocar sus productos al mundo. Y esto no lo hemos sabido comunicar. Se lo he manifestado a ellos también. Esa trazabilidad debe indicar que ese es un producto que no es contaminante. Nosotros apostamos a ello porque además, ahí en esa zona tenemos lo que fue el primer creadero de Esturiones en cautiverio en el hemisferio sur. Y para nosotros eso es un orgullo al que debemos proteger y debemos cuidar. Y por encima de todas las cosas está la vida de nuestros ciudadanos. Hay quienes dicen, Vidalín, que todo esto habría que haberlo pensado incluso antes de firmar el contrato con UPM. Y esa frase que usted aludió de Artigas de no se venderá la patria al bajo valor de la necesidad, ya básicamente que ya estaría todo el pescado vendido en ese sentido con la firma del contrato. ¿Qué opina usted de eso? Yo soy de los que soy del Partido Nacional, no formaba parte del gobierno anterior, pero yo soy de los que confío y creo y creo que por parte del gobierno anterior que no era el de mi partido, pero sí el de mi país, hubo siempre buenas intenciones. Los seres humanos estamos propensos siempre a cometer errores y quiero transmitirles que confío profundamente en cada uno de los profesionales de mi país. y también les debo decir que mi mayor adversario político en estas elecciones que me permitieron acceder por cuarta vez al cargo de intendente de Durazno, mi mayor adversario político no fue el partido Frente Amplio, el partido Colorado, el partido Cabildo, independiente, no, no, mi principal fue el PM y las vías del tren UPM porque ha faltado comunicación a pesar de que la empresa en todo momento ha estado abierta, pero nosotros nos cuesta concurrir a los cabildos, a las reuniones y después cuando levantamos la boya es tarde, tenemos que ir cuando tenemos oportunidades y en cuanto al tema de las vías también ha habido posibilidades de información y nosotros no hemos estado en esos momentos y me jugó en contra los dos temas me jugaron en contra no obstante eso debo agradecerle a Dios y a la gente que nos dieron la oportunidad de estar nuevamente ocupando este lugar. Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, muchas gracias por esta postergada pero buena entrevista. Gracias a ustedes y yo los quiero felicitar, ¿saben por qué? Los uruguayos somos hombres grises, vemos el mundo siempre oscuro y ustedes desde que arrancan el programa le dan fuerza y alegría. Muchas gracias Vidalín. Que eso es buena cosa y es necesario para que podamos transcurrir el día con polenta. Muchas gracias Vidalín, que pase bien. Nosotros vamos a cambiar de tema y hablando de polenta y de polenta.